Y si sos tachero o estás pensando en ir hacia esa profesión, a dedicarte a manejar un taxi, estás pensando en comprar un auto, atención con esta información, esto pasó en el Congreso, una información que la vamos a contar ahora, está en línea Mara Brower, es diputada del Frente de Todos. La vamos a saludar, Facu. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Facundo González, Cata Pautazo y Adriel Diusi le saludan, bienvenidos a Aire de Santa Fe. Se aprobaron una ley el día de ayer en la Cámara de Diputados para que los taxis nuevos no paguen IVA, el impuesto a valor agregado para la compra de vehículos, ¿es así? Sí, este es un régimen especial para la compra de autos para ser utilizado. Primero, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Para explicar la ley y no lo saludé. ¿Qué tal? Sí, este es un proyecto de ley que en su momento, en el año 2009, presentó Daniel Kirmus, el actual Ministro de Ciencia y Tecnología, y que como no fue tratado, luego lo representé yo, junto con el diputado Heller y con la diputada Paula Penaca, en trabajo en el Ministerio de Economía, lo reformamos. Y trata de eso, es un reintegro impositivo de los impuestos nacionales que recaen sobre los autos nuevos para que los taxistas no tengan que pagarlos, o sea, para que puedan comprar autos más baratos. Eso sería para alguien que quiera, por ejemplo, renovar la flota, es taxista profesional, por supuesto. Perfecto. ¿Cuáles son los que hay que tener en cuenta? Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿tiene media sanción? ¿Se aplicará a todo el país? ¿Es para los taxistas que ya vienen trabajando o para aquellos que pretenden ser taxistas? Obviamente de aplicación nacional, para todos los autos de alquiler con taxímetro, define exactamente la ley, y bueno, el requisito tiene que ser un auto cero kilómetro, el primer año tiene que tener 20% de componentes nacionales, a partir del segundo 30% para arriba, por supuesto, y las personas físicas o jurídicas tienen el derecho de comprar un auto por año y tienen que tener una licencia habilitante como taxista de mínimo un año de antigüedad y tienen la obligación de que ese auto sea usado como mínimo tres años como taxista. No se puede vender ni transferir, sino tienen una sanción, aparte de devolver la palata, hay multas, o sea, las personas que ya vienen trabajando o que tienen, como les decía, un año de antigüedad como taxista, bueno, tienen este beneficio porque el Estado da beneficios impositivos en general cuando es una actividad que quiere sostener porque está viviendo una crisis, en este caso los taxistas han vivido la crisis económica del macrismo, la crisis económica de la pandemia y fundamentalmente la competencia deslegal de las aplicaciones, que no tienen ninguna regulación, un requisito, cobran las tarifas que se les ocurra, si llueve cobran el triple, no sé si en un café funcionan exactamente igual, el taxi tiene que competir con eso. Sabemos que, por ejemplo, Uber en los países trabaja hasta casi 10 años a pérdida, en el caso de Argentina que ya están empezando a tener ganancias, según lo entiendo, cobrando tarifas baratísimas, eliminan a los taxistas porque empiezan a perder ingresos y ahí empiezan a subir las tarifas. Les doy un ejemplo. Una licencia en el año 2015 de auto acá en Capital, en Córdoba era más o menos similar, por ejemplo, salía a 18 mil dólares. Ahora una licencia que sale a 500 dólares. Entonces, esto se demuestra que obviamente la actividad ya no es rentable, que los taxistas, aparte, sufrieron una pérdida de capital tremenda. Me contaba un taxista de Córdoba que hace 10 años llegó a cambiar un departamento de un ambiente por una licencia. Ahora no valen nada las licencias por eso, porque el trabajo del taxi está sufriendo esta competencia. Y a la vez, bueno, todo lo que aumentaron los autos, ¿no? Entonces, esta ley es para ayudar a una profesión tan importante y tan necesaria fundamentalmente para las grandes ciudades como es el taxi. Nada más y nada menos que beneficios impositivos sería el taxi que quiere renovar la flota, por supuesto, dedicándolo a la profesión, a esta profesión, al taxi para manejar el auto. Es desgrabar el vehículo del IVA, ¿no? Cada vez que se compra un automóvil en la Argentina, por lo general está grabado con el IVA, en este caso puntual, va a tener beneficios impositivos y después también algunas externalidades positivas, ¿no? ¿Por qué? Porque de rebote tal vez impulsa el mejoramiento de patentamientos en la Argentina y eso impulsa también la producción nacional de vehículos. O sea, ¿tienen algunas aristas que, en definitiva, cuando uno empieza a sumar puntos, son todas ganancias? No, es exactamente lo que vos decís, ¿no? Este, el taxista va a trabajar más seguro, más cómodo con un auto nuevo, los que tomamos taxi vamos a viajar en un vehículo más seguro y la industria automotriz va a ser incentivada porque este es un beneficio que tiene un crédito fiscal que equivale a la compra de 10.000 autos. Bueno, en la Argentina se van a comprar 10.000 autos más. Esto es muy importante, por año, ¿no? Esto es muy importante. Y tiene, perdón, Facu, en función de esta medida de sanción, ¿cree que esto puede llegar a salir rápidamente del Senado o no? Sí, creo que sí. Ayer salió por unanimidad el diputado y el Senado. No hoy, porque todavía estamos sin reunir, pero ya el lunes, pasado el feriado, nos reuniremos con algunos diputados, con algunos senadores y senadoras, para que lo traten rápidamente. Y claro, están todos los taxistas del país esperando, que lo están en cuenta del 2019. Diputada, aparte de, por ahí, la resistencia que había al proyecto es, pero ojo, porque este es un impuesto, ¿cuánto deja de recaudar la República Argentina? Y después, si no se coparticipa, pero el tema es, si no se venden autos, o por lo menos no se están comprando autos para taxis nuevos, ¿es un impuesto que no lo estás recaudando tampoco? Perfecto. La verdad que está entendiendo todo, un poco las cosas que dijimos ayer. Es decir, esto es un crédito fiscal que en realidad no es una pérdida de ingreso para el Estado, porque no lo podían comprar. Entonces, todo lo contrario, el Estado va a ganar plata con esto, no solo va a ganar calidad del servicio, sino que el Estado va a ganar plata por el movimiento de las autopartes y de la fabricación de autos. Si esta ley no la teníamos, nadie compraba autos, entonces ese impuesto que se suponía recaudar, en realidad tampoco se recaudaba. Así que es muy importante que surja así. Y bueno, se les devuelve el IVA, o sea, el 21%. Los 7 días que compraste el auto, te devuelven el 21% del IVA. Y también están exceptuados del impuesto llamado impuesto a automotor. Impuesto a interno. Los autos básicos, que son los que, y sin adicionales, que son los que compran las taxistas, en general no pagan ningún impuesto a automotor. Igual lo pusimos, porque no sea cuestión que en algún momento un gobierno no lo actualice y terminen pagando. Entonces, en la ley está claro que si lo pagaran, deben tener ese reintegro. Esto vale la pena aclarar, diputada, tiene media sanción recién el día de ayer en Cámara de Diputados, 216 votos positivos, 3 negativos. ¿Cuándo se prevé que se debate en el Senado de la Nación ya para saber si va a tener sanción definitiva o no? Ya te decía, no pudimos hablar todavía. Nosotros ayer salimos a las 4 de la mañana de la Cámara. Pero suponemos que prontamente se va a tratar este tema en el Senado. No tenemos la menor duda de que va a ser así. Qué bueno. Ojalá. Ojalá. Nosotros tenemos una audiencia muy vasta en la provincia de Santa Fe, pero particularmente muchísimos taxistas, muchísimos remiseros que están escuchando la radio viéndonos a través de la tele. Y por supuesto que era importante poder contarles esto que va a ser abarcativo de todo el país. ¿No? Esto es una media sanción. Sí, claro. Y es abarcativo para todo el país. Me decía un taxista de Salta que en la ciudad de Salta hay 1.500 autos. Claro. Y este año vencía la prórroga y hay 365 autos. O sea, el 25% que si no pueden comprar auto nuevo este año ardían la licencia. Claro. Miren la importancia de esta ley. Ni hablar. Ni hablar. Obviamente también sumo otros oyentes. Diego dice no estoy de acuerdo con este impuesto. En el mismo sentido podríamos solicitar sin IVA la compra de bienes de uso y maquinaria para poder trabajar. Es un tema que no se termina nunca de discutir el tema del IVA, ¿no? Bueno, el IVA es un ingreso fundamental para el manejo del Estado y bueno, se va trabajando en sectores, ¿no? Hay otros beneficios también para la industria? También hay otros beneficios, ¿no? Existen también otros. Para las industrias hay otros. En la pandemia se va a haber créditos a tasa cero. Constantemente el Banco Nación tiene créditos baratos para que alguien pueda comprar maquinaria. Esto es para proteger una fuente de trabajo. Estamos pensando que van a ser entre 100.000, aproximadamente 100.000 familias que van a tener garantizados su fuerte trabajo a través del auto que aparte es una actividad que venían haciendo y que empezaron a perder producto de las crisis y de las aplicaciones. Están preguntando por los modelos, Nora. Mara, perdón. No sé si esto es para todos los modelos, si eso tiene que verse... Tienen que ser autos básicos de carga de 1.500 kilos. El ejemplo que me ponen siempre los cachistas es el que más se compra con esto es el Fiat Cronos. Ah, mira, claro. Preguntaban Corolla Cross. La verdad no lo vi. No, no, bueno, pero tienen que ser. Los requisitos es eso. Yo no sé mucho de autos, de autos sin adicionales de 1.500 kilos de carga. Bien. Mara, te agradecemos muchísimo. Es un auto básico. Sí, y vamos a estar en contacto porque cuando se apruebe la ley seguramente vamos a ver si podemos restablecer esta comunicación y darle la buena noticia también a todos los tacheros. Sí, claro. Nosotros ayer a la noche estábamos muy contentos. Miren, yo los taxistas los conocí en el año de 2019 en diciembre de este año pasado iba a haber una sesión y ya estaba en el temario. Bueno, fue que la oposición no nos dio el quórum. Así que lo están esperando exactamente hace tres años. La alegría era enorme ayer y esperamos que se sancione en el Senado y despejar con un asadito en el sindicato de los taxis de capital. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Mara Brauer es diputada nacional del Frente de Todos con esta noticia en media sanción en este proyecto para eliminar el IVA para la compra de coches cero kilómetros para los taxistas. Exactamente. No solamente IVA sino también otros impuestos internos los impuestos a automoviles en el caso de... Hay que tener en cuenta que son automoviles nacionales o con mayor participación a la hora de fabricación que sean de producción nacional y que por supuesto está segmentado la cantidad de vehículos. Es muy importante sobre todo para tratar de fomentar un nivel de actividad tiene media sanción diputada veremos cuándo se tratará en Senado. 11 y 10 Aire de Santa Fe el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe Arroz Trimacer Primera